Bueno gente hoy vamos a estar jugando unas 5 partidas, vamos a ver como nos va, estamos en 1570, 1550 por ahí, son las primeras 5 que juego del día, como verán tengo la única compo que tengo hasta el momento, estoy becado por un amigo, la anda con Pumpkin, Sirius, Carrot y Cactus, después tenemos la bestia, con 2 Nutcracker, después este que si pega crítico pega 250% más, y la flecha que si esta en la stand pega 150% más, y por último, uy no se porque me estoy yendo para atrás, el pájaro con Agile, con el slip, este que nos saca un 30% de vida, pero es de coste cero, y por último esta que hace que el enemigo no pueda pegar crítico, vamos a ver como nos va, bien, planta, pez, reptil, vamos a ver que tiene veneno, un melenito por acá, después Shuriken, bien, y bueno, reptil común, tiene, si tiene Sirius, así que siempre que tienen Sirius yo intento gastar las 3 energías siempre, últimamente me viene funcionando bastante bien, si ustedes tienen una compo de planta bestia pájaro, y tienen una planta en contra que tiene Sirius, a no ser que tengan muy mal combo para tirar el primer turno, no lo hagan, yo acá no es tan bueno, pero bueno, no me quería arriesgar, porque en el caso de que tenga doble Sirius, nos puede llegar a jugar una mala pasada, ahora lo que vamos a hacer es, así, con Carrot, supongo que su planta se pondrá veneno, así que, intento guardarme el doble slip, porque al pez, intento matarlo siempre con el pájaro, con doble slip, y doble carta de 120 daños, ya sea esta, o ya sea también la de, la de, la del huevo, la de, la del huevo, el agrado va a tener 4 energías, nosotros recuperamos una por el Carrot, y esto es lo que les digo, a mi me gusta matarlo así, ehm, pero como no, como no nos da, el, como no nos dan las energías, vamos a pasar de turno, me hace 1 lean, y gasto sus 4 energías creo, si, efectivamente gasto sus 4 energías, así que ahora va a tener 2, vamos a jugar así, y en doble nutcracker, yo creo que él va a jugar 2 cartas, si pasa, si pasa lo tiene bastante complicado, ah, encima juego con el pez, doble carta, noventa y nueve escudos, gasto una sola, y bueno, ahora tiraríamos, así, así, para, tratar de, esquivar el, el sticky que tiene, si lo pone el primero, lo puso el segundo, igual muere, así que no pasa nada, nosotros ahí lo que queremos es que si nos pega el stun, osea, si tiras solo 3 cartas, disculpen, bueno, ganamos, si tiras solo las 3 cartas, entonces tu unida en la primera, entonces, por si solo tiene 3 cartas, es que nosotros tiramos, tiramos una carta de cada uno, de cada uno, vamos con la segunda partida, planta bestia 3, ok, como vemos también tiene para robarnos, pero nosotros vamos últimos, entonces podemos permitirnos jugar así, su planta tiene, ok, la planta como les digo, vamos a intentar matarla en, en, en uno link, si la próxima, nos sale un, un slip, ya podemos matar al pez, y nos olvidamos, eh, y acá nos, roba una energía, tiene 2 maneras de robarnos una energía, pero bueno, vamos a, jugárnosla, está bien, no basta nada, pero le robamos una, así que va a tener 4 energías, eh, vamos a jugar así, la verdad que no se como jugar, porque acá no me da el daño, si el se llega a escudar a mi no me da el daño, y tirando el huevo hace que me, con el aroma que me peguen todas las cartas a mi, y su bestia va a ser, mmm, un all in, entonces yo creo que voy a hacer, mmm, yo creo que voy a hacer esto para asegurar, paso de turno, estoy un poco perdido como está jugando, y calculé mal los daños encima, ok, voy a jugar esto, pues esta partida no la vengo jugando bien, yo supongo que me va a hacer un all in con la bestia, y probablemente, pasa que si me tiran Nightsteal, me roba una energía, pero no me mata la planta, a ver, si me mata la planta o no, yo creo que no, si, pegó más de lo que pensaba, me dejan la stand, esto cuatro, me robo una, y ya no, dos por el crítico, tiene cinco la hora, nosotros, tenemos que jugar así, matamos a su planta, quizá me pase un poco, pero bueno, ah, no me pase, bien, y él gastó dos cartas, creo que no jugó un Carrot, así que, así que, así que bien, eh, vamos a jugar así, y creo que en el próximo turno, ya, ganaríamos, vamos a ver cómo jugar, me hubiese gustado que me salga un, la de coste cero, eh, y nos aseguramos la win, ahora, nosotros le haremos, lo dejaremos aproximadamente, un poquito menos de cien de vida, creo, bastante menos de cien de vida, ok, nos quiso robar, y ganó dos, gastó cuatro y ganó dos, ok, bueno, eh, creo que ganamos, igual, lo dejamos en la stand, puede ser, ah, bien, ganamos, no, estoy, estoy mareado con los daños, pero bueno, eh, más o menos van entendiendo cómo va funcionando la compo, eh, veo varios videos en youtube de cómo, de cómo se juega el, planta bestia pájaro, pero, pero con cartas de backdoor, con cartas, eh, quizá con veneno, o con disguise en la planta, entonces, vengo a traerles, tal vez otra alternativa, eh, que si son becados, no pueden elegir, los, axis que les dan, entonces, por ahí también les ayuda, les ayuda en, en guiarse, tal vez de otras personas, jugando por ahí, estoy un poco más arriba que ustedes, entonces, se dan una idea también lo que nos cruzamos, ok, acá tenemos, un mech que funciona como bestia, pájaro, con backdoor, como les decía, que ataca antes que nosotros, entonces, nosotros vamos a intentar de que nos salga una carta de coste cero, para sacarnos vida, y atacar antes que él, siempre que tiene backdoor, nunca me sale, que él también la tiene, así que bueno, eh, vamos a pasar, porque como ven, no tengo un buen combo para, y obviamente, ese es el riesgo que tenemos al pasar, bien, eh, vamos a jugar así, para sacarnos la vida, y atacar antes que su pájaro, si es que no nos ataca en esta ronda, claro está, eh, así que vamos a jugar así, yo creo que así, eso backdoor, como esperábamos, así que, el tema era si tenía o no tenía las cartas, y bueno, claramente las tuvo, nosotros no las jugamos, a que no las iba a tener, ahora vamos a hacer una olina a la planta, no sé si la matamos, y él se pone october, si se pone pumpkin, no lo matamos, y él tiene combo como para matarme a mi planta, pero bueno, vamos, vamos a ver, esta partida está difícil, sobre todo por, es cuestión de suerte, si yo hubiese tenido la de coste cero, en la primera ronda, hubiese podido atacar antes que su pájaro, no pudimos, entonces, bueno, no pasa nada, eh, yo creo que le está guardando cartas ahora, para volver a hacer backdoor, pero también para matar a mi planta, vamos a ver, eh, yo tendría que gastar las dos energías, porque él me puede, me puede destruir, así que, vamos a jugar así, bien, el intento destruir, gasto las cuatro, no deje un stand, y él en este turno probablemente, nos mate, nos mate con su pájaro, no podemos tirar su render, pero probablemente, nos haga un all-in con su pájaro, sin siquiera hacer el backdoor, y que, y que perdamos, tiene cinco cartas, de las cuales dos si o si son del pájaro, así que si le tocaron dos cartas del pájaro, está bien, está bien, esta, estas son, son partidas en las que dependemos de las cartas, a veces, y si no nos salen las cartas que necesitamos, es muy difícil ganar, a no ser que a él tampoco le salgan las cartas que necesita, o que, o que la juegue demasiado mal, mandamos la próxima partida, contra un, planta bestia, termi, un termi, default, con, John Mystic, el allergic, y como le escucho decir siempre a Reve, no se si lo conozco, la cochita, que es el sticky go, vamos a hacer un lolin acá, ok, nos tiene un mystic para bajarnos la velocidad, la verdad, no entiendo muy bien, nosotros lo dejamos a dos de vida, él tiene para hacernos el lolin ahora, y si es que le tocaron las cartas, nosotros, no podemos arriesgarnos, así que vamos a tirar esto y, ya está, bien, está jugó muy mal, tiro tres cartas, nosotros con el slip, él no se puede permitir hacer eso, así que, ok, me dejo estuneado, vamos a tirar, ok, él no puede pegar crítico, si yo le tiro esta carta, así que vamos a jugar, el, el huevo, slip, y el jinx, quizás sacarnos, el stun con el huevo, no es lo mejor, por daños, pero creo que es, a lo que más utilidad le sacamos, ves, él no puede pegar crítico, por dos rondas, nos mata igual, si, pero, la verdad que si no nos hubiese sacado el daño, que nos sacó al principio, eh, lo hubiésemos matado, vamos a ir ahí de vuelta, nos bajará la velocidad, no sé, no nos mata, pero va a atacar antes que nosotros, lo óptimo ahora, sería que nos salga un huevo, bien, y acá tenemos que sacarnos el stun, si, dejé de contar las energías, bien, perdón, así que, puede ser que nos salga, mal, pero él ahora debería tener cuatro, no importa, no importa que hayan contado mal, ok, vamos a jugar así, creo que ganamos, ah, él ataca antes que nosotros, no ganamos, me corrijo, creo que, que nos mata, sí o sí, porque, porque cuánto de velocidad tiene, cuarenta y seis, un termico en cuarenta y seis velocidad, nosotros tenemos cuarenta y tres, así que, probablemente, nos mate, probablemente no, si nos dejan la stand igual, no nos dejan la stand, a ver, sí, si no nos pagaba, si no nos pegaba crítico, nos dejaban la stand, y, le ganábamos, pero bueno, a tirar su render, no hay nada que hacer ya, ya vamos a ir a la quinta partida, ganamos dos, perdimos dos, vamos a ver la quinta cómo se define, vamos a arrancar una partida, vamos a ver si ahora podemos contar un poco mejor las energías, ok, él tiene pez en la última, así que, a nosotros las cartas nos van a rotar, vamos a hacerle un, un olina a la planta, gasto una, nosotros acá matamos a su planta, gasto dos, y gasto tres, un sirio que no nos robó nada, porque gastamos todo, acá, sí, salió mejor, lo dejamos el lastando, ok, vamos a pasar, él va a pasar también, obviamente, tiene cuatro, ahora vamos a volver a pasar, él supongo que va a atacar, nos va a hacer un olin, no, nos hizo un olin, ok, gasto solo una energía, en realidad gasto dos y ganó uno, entonces, lo contamos como que, solamente gasta uno, y nosotros vamos a jugar así, estamos gastando todas nuestras cartas, pero, no, no vamos a jugar así, me, corrijo, vamos a jugar así, él se va a poner demasiado escudo, así que, creo que lo matamos igual, a ver, efectivamente, no sé lo que son tres de energías, ah, igual, me quedé atrás, así que él debería tener tres ahora, si no me equivoco, conté mal, de vuelta, pero bueno, cosas que pueden pasar, y, vamos a pasar, a él tiene, no, no puede subirse la velocidad, si nosotros le pegamos, sí le sube la velocidad, entonces, no le vamos a pegar, gastó solo uno, ya, tiene cuatro, es indiferente a lo que sigamos contando, tiene cuatro energía, vamos a tirar doble huevo, no sé si lo matamos, pero creo que no nos queda otra opción, si nosotros ahora, esquipeamos, tenemos, tenemos que tirar sí o sí, él se va a subir la velocidad, no nos queda otra que jugar así, y esperar a que, a que nos dé el daño para poder matarlo, yo creo que nos da, a ver, vamos a ver, estos son cuatro, y nosotros lo matamos acá, quedan las tan, pero bueno, un solo turno las tan, no le da, no le da como para matarme, así que bien, ganamos nuestra quinta partida, espero que les haya servido, eh, estarán viendo, mis redes, mi instagram, mi twitch, también, estremido en trovo, pero bueno, eh, si quieren pueden, seguirme, darme un follow, que se super agradece, voy a estar dejando los links ahí en la descripción, y, llegan a seguir viniendo videos, de esta compu al canal, así que si les, si les sirven, háganmelo saber en los comentarios, dejen su like, sus suscripciones si es que pueden, y, espero que les sirva, traigo estos videos, porque, no vi mucha, mucho material en youtube, que, que hable de esta compu, así que, nada, espero que les sirva, y, nos vemos, chau chau.